Copiapó, instalarán nuevo puente mecano como medida de mitigación ante lluvia responde a las nuevas dimensiones de la quebrada de Paipote en Copiapó, la que fue ensanchada para recibir mayor carga de aguas lluvias y evitar aluviones. Quebrada Paipote inundada el año 2015. El Ministerio de Obras Públicas informó que este domingo 24 de junio, comenzará la instalación del último puente mecano en la ruta 31-Che, esto en el sector de Paipote, en Copiapó. Esta zona fue una de las más afectadas con los aluviones del 2015, cruzada por una quebrada donde escurren aguas desde la cordillera. Esto llevó a realizar obras de ensanche de 12 a 25 metros en su cauce para aumentar su carga de aguas, obligando a instalar un nuevo puente mecano de mayor extensión. Le pedimos a la comunidad que durante la mañana del domingo, transait con precaución por el sector, ya que se realizarán desvíos de transito mientras se instala el puente, todos estos trabajos en beneficio de la comunidad, señaló. Alfredo Campbell, Seremi de Obras Públicas en Atacama Estas obras surgen como resultado de estudios que realiza la Dirección de Obras Hidráulicas, y que en este caso interviene el punto de conexión entre Copiapó y Tierra Amarilla. ¡Gracias! 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 Gracias.